El torneo 5v5 ya tiene fechas y partidos definidos. Gatorade y Embotelladora de Sula llevaron a cabo el sorteo del torneo 5v5, el desafío deportivo favorito de la juventud hondureña. Este año dicho campeonato se desarrolla en la zona norte del país. En el sorteo realizado el pasado 10 de marzo en San Pedro Sula, se revelaron los detalles del torneo, así como los equipos participantes y las fechas en que se llevarán a cabo los partidos. El equipo ganador de este torneo representará a Honduras en el campeonato internacional 5v5, que este año se llevará a cabo en Estambul, Turquía. Entre las bases de este torneo están que los jugadores deben tener edades de entre 14 y 16 años en el momento de la competencia. Deben tener al menos 14 años el primer día del partido local. No pueden ser mayores de 16 hasta el 11 de junio del 2023. Los equipos deben estar compuestos por cuatro jugadores de campo, un arquero y un suplente. Los partidos seguirán las siguientes reglas. Cinco jugadores por equipo en el campo, tiempos de 10 minutos y medio tiempo de 5 minutos. El tamaño de la pelota es la número 5, la pelota oficial de la UEFA Champions League. Y el torneo arranca el martes 14 de marzo a las 2 de la tarde en las canchas del Sport Mania. En la cancha número 1, el Instituto Tecnológico San Pedrano se mide al Centro Técnico Hondureño Alemán. En la cancha 2, el Centro de Educación Básica Perfecto Bobadilla se mide ante el Instituto Superación Villas del Río. Y en la cancha número 3, el Centro de Educación Básica Miguel Paz Barahona medirá fuerzas ante el Instituto Ernesto Ponce. La licenciada Melissa Villegas con más detalles. Sí, realmente estamos muy contentos porque ya en un par de días el próximo martes inicia nuestro torneo 5v5 en las canchas de Sport Mania y pues ya ustedes pudieron ver que esta tarde hicimos el sorteo para ver cómo queda la fase de grupos y ver pues en un par de semanas ya en el mes de abril tendremos la final de este torneo y ver cuál es el equipo que representará a Honduras en Estambul, Turquía. ¿Y los equipos ya viendo el calendario más emocionados todavía? Sí, este año fue con invitación directa a diferentes institutos de la zona de San Pedro Sula y la zona Metro y yo sé que este año vamos a tener un digno representante que va a viajar a un torneo con todos los países de Latinoamérica y Europa que viajarán con sus equipos campeones. ¿Y ya las próximas ediciones ya sería volver a extender la invitación? Sí, este año por ser atípico que venimos de una pandemia decidimos hacerlo únicamente con institutos de aquí de la zona de San Pedro Sula y alrededores. Ya el próximo año Dios mediante regresamos con toda la zona norte, occidente y litoral del país. ¿Y con la esperanza de que salga alguien al igual de este muchacho Palma? Sí, Luis Palma nos representó, fue en la primera edición de 5B5 cuando viajaron a Milán, Italia. Honduras quedó subcampeón y él ganó el MVP del torneo y tuvo la oportunidad de estar en la final de la Champions, que creo que se coronó campeón en el Real Madrid. ¿El mensaje final para la gente que siempre está? No, pues que nos acompañen a Espor Manía a partir del próximo martes, ahí estaremos en horario de 2 a 5, de martes a viernes y pues van a poder disfrutar de un ambiente bonito, familiar, tendremos diferentes dinámicas donde también los asistentes podrán ganar diferentes premios.